Sí, nos reunimos, éramos 14, o sea que se va sumando de a poco gente al foro, y hubo diversos temas. En uno de los temas que estamos tratando es haciendo un proyecto para la colocación de cámaras de seguridad monitoreada desde una central y conectada directamente con el 101 mejorado de Saladillo. Esa es una de las aspiraciones del foro a concretar, como también colocar GPS en las patrullas de la policía que ahondaría la calidad del trabajo de la policía y estaría perfectamente controlado donde está en cada momento el patrullero cumpliendo funciones. Ragone, este es un proyecto muy ambicioso en cuanto a lo económico, ¿no? ¿Los recursos de dónde provendrían? Bueno, hay una partida que destinaría, digo destinaría porque está el proyecto, pero no sabemos si se concretan o no. El proyecto hay que presentarlo al Ministerio de Seguridad, y el Ministerio de Seguridad tiene una partida para ese tipo de implementos, colocarlo. Ragone, ¿esperan que se siga sumando gente al foro? ¿Es necesario? Siempre es necesario que se sumen, aunque sea esporádicamente, para que aporten ideas y no abran la cabeza, porque a veces uno se cierra en ciertos puntos y hay mucho para trabajar. Sí, sí.